La Ilíada, Homero, Canto II, El Sueño de Agamenón y la Beocia. Las demás deidades y los varones que combaten en carros duermen toda la noche, pero Zeus no prueba las dulzuras del sueño porque su mente busca el medio de honrar a Aquiles y causar gran matanza junto a las naves a Kea. Al fin cree que lo mejor es enviar un sueño perjudicial a la trida Agamenón y, hablando al sueño, pronuncia estas palabras aladas. Anda, ve, pernicioso sueño, encamínate a las veloces naves a Keas e introdúcete en la tienda de Agamenón a Trida y dile cuidadosamente lo que voy a encargarte. Ordenale que arme prontamente a los melenudos a Keos. Ahora puede tomar Troya, la ciudad de calles anchas, ya que los inmortales que poseen palacios olímpicos ya no están discordes por haberlos persuadido Hera con sus ruegos y una serie de importunios amenaza a los troyanos. Así dijo, parte el sueño al escuchar el mandato. Llega en un instante a las veloces naves a Keas y encontrando dormido en su tienda a la trida Agamenón, alrededor del héroe difunde el sueño inmortal, se coloca sobre su cabeza y toma la figura de Néstor, hijo de Neleo, quien es el anciano a quien aquel más honra. Así transfigurado dice el sueño. ¿Duermes, hijo de Atreo, sabio del alma, tomador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe, en quien se han confiado los guerreros y a cuyo cargo se encuentran tantas cosas. Ahora, atiéndeme enseguida. Soy mensajero de Zeus, quien, aún estando lejos, se interesa mucho por ti y te compadece. Te ordena armar rápido a los melenudos saqueos. Ahora podrás tomar Troya, la ciudad de calles anchas, ya que los inmortales que poseen palacios olímpicos ya no están discordes por haberlos persuadido era con sus ruegos. Y una serie de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Zeus. Graba mis palabras en tu mente para que no las olvides cuando el dulce y tierno sueño te desampare. Habiendo hablado así, se va y deja a Agamenón revolviendo en su ánimo, lo que no debía cumplirse. Se figuraba que va a tomar la ciudad de Troya aquel mismo día. ¡Insensato! No sabe lo que trama Zeus, quien ha de causar nuevos males y llanto a los troyanos y a los danaos entre terribles peleas. Cuando despierta, la voz divina resuena aún en torno suyo, se incorpora, y una vez sentado, viste túnica fina, hermosa y nueva. Se envuelve de gran manto, calza sus nítidos pies con bellas sandalias y cuelga del hombro la espada guarnecida con clavazón de plata. Toma el imperecedero cetro de su padre y encamina hacia las naves de los aqueos de broncíneas corazas. Sube la diosa Eos al vasto Olimpo para anunciar el día a Zeus y a los demás inmortales, cuando Agamenón ordena que los heraldos de voz sonora convoquen al ágora a los melenudos aqueos. Una vez convocados, se reúnen enseguida. Antes, se celebra un consejo de magnánimos próceres junto a la nave del rey Néstor, natural de Pilo. Agamenón los llama para hacerles una discreta consulta. ¡Escuchen, amigos! Dormía durante la noche inmortal, cuando se me acercó un sueño divino, muy semejante al ilustre Néstor en la forma, estatura y natural. Se colocó sobre mi cabeza y profirió estas palabras. ¿Duermes, hijo de atreo, sabio de alma, domador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe a quien se han confiado los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas. Ahora atiéndeme enseguida, que soy mensajero de Zeus, quien aún estando lejos se interesa mucho en ti y te compadece. ¡Armar prontamente te ordena los melenudos aqueos! Ahora podrás tomar Troya, la ciudad de las calles anchas, ya que los inmortales que poseen palacios olímpicos ya no están discordes por haberlos persuadido Hera con sus ruegos y una serie de infortunios amenaza a los troyanos por la voluntad de Zeus. ¡Graba mis palabras en tu memoria! Habiendo hablado así, se fue volando y el dulce sueño me desamparó. ¡Más! ¡Ea! ¡Veamos cómo podemos conseguir que los aqueos tomen las armas! Para probarlos como es debido, les aconsejaré que huyan en las naves de muchos bancos y ustedes, hablándoles cada uno por su parte, procuren detenerlos. Habiéndose expresado en estos términos, se sienta para que enseguida se levante Néstor, quien es rey de la arenosa Pilo, y Benévolo los arenga diciendo, ¡Oh, amigos, capitanes y príncipes de los argivos! Si cualquier otro aqueo nos refiriera a este sueño, lo creeríamos falso y desconfiaríamos aún más. Pero lo ha tenido quien se gloria de ser el más poderoso de los aqueos. ¡Ea! ¡Veamos de conseguir que los aqueos tomen las armas! Habiendo hablado así, es el primero en salir del consejo. Los reyes portadores de cetro se levantan obedeciendo al pastor de los hombres, y a la gente del pueblo acude presurosa. Como de la hendedura de un peñasco, salen sin cesar enjambres copiosos de abejas que vuelan en racimo sobre las primaverales flores, y unas revolotean por un lado y otras por otro. Así las numerosas familias de guerreros marchan en grupos por la baja ribera, desde las naves y tiendas al ágora. En medio, la fama, mensajera de Zeus, enardecida, los instiga a que acudan, y ellos se están reuniendo. El ágora se agita, gime la tierra, y se arma gran tumulto, mientras los hombres toman su lugar. Nueve heraldos dan voces para callar, y escuchan a los reyes criados por Zeus. Al fin se sientan, aunque con dificultad, y enmudecen en cuanto ocupan sus asientos. Entonces se levanta el rey Agamenón, empuñando el cetro que Hephaestus hizo para el soberano Zeus Cronión. Este lo dio al mensajero Archifontes. Hermes lo regaló al excelente jinete Pelopé, quien, a su vez, lo entregó a Atreo, pastor de hombres. Atreo, al morir, lo legó a Tiestes, rico en ganado, y Tiestes lo dejó en Agamenón. Y descansando el rey sobre el apoyo del cetro, habla así a los archivos. ¡Oh, amigos, héroes danaos, ministros de Ares! En grave infortunio me ha envuelto Zeus Cronida. ¡Cruel! Me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien amurallada Ilión, y todo ha sido un funesto engaño, ya que ahora me ordena regresar a Argos sin gloria, después de haber perdido tantos hombres. Así debe ser grato al prepotente Zeus, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades, y aún destruirá otras, porque su poder es inmenso. Vergonzoso será para nosotros que lleguen a saberlo los hombres de mañana. Un ejército aqueo tal y tan grande, hacer una guerra vana e ineficaz, combatir contra un número menor de hombres, y no saberse aún cuándo tendrá fin la contienda. Ya que si aqueos y troyanos, jurando la paz, quisiéramos contarnos y reunir los cuantos troyanos, que nos hay en sus hogares, y agrupados nosotros los aqueos en décadas, cada una de estas, que eligieran un troyano para que escanciara el vino, muchas décadas se quedarían sin escanciador. En tanto digo que superan los hijos de los aqueos a los troyanos que moran en la ciudad. Pero han venido en su ayuda hombres de muchas ciudades, que saben blandir la lanza, me apartan de mi intento y no me permiten como quiero tomar la populosa ciudad de Ilión. Nueve años del gran Zeus transcurrieron ya. Los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están desechas. Nuestras esposas e hijitos nos aguardan en los palacios y aún no hemos dado cima a la empresa para la que vivimos. ¡Ea! Procedamos todos como voy a decir. ¡Pullamos en las naves a nuestra patria tierra, ya que no tomaremos a Troya la de calles anchas! Así dijo. Y a todos los que no asistieron al consejo, se les conmueve el corazón en el pecho. El ágora se agita como las grandes olas que en el maricario levantan el euro y el noto, cayendo intempestuosos de las nubes amontonadas por el gran padre Zeus. Como el céfiro mueve con violento soplo un crecido trigal y se cierne sobre las espigas, de igual forma se mueve toda el ágora. Con gran gritería y levantando nubes de polvo, corren hacia los navíos, exhortándose a tirar de ellos para echarlos al mar divino. Limpian los canales, quitan los soportes y el vocerío de los que se disponen a volver a la patria, llega hasta el cielo. Y llevan a cabo entonces, antes de lo dispuesto por el destino, el regreso de los archivos. Si era, no hubiera dicho a Atenea. ¡Oh, dioses! ¡Hija de Zeus, que lleva la protección! ¡Indómita! ¡Huirán los archivos a sus casas, a su patria tierra, por el ancho dorso del mar, y dejarán como trofeo al fríamo y a los troyanos, la archiva Helena, por la cual tantos aqueos perecieron en Troya, lejos de su patria! ¡Ven seguida al ejército de los aqueos, de broncineas corazas! ¡Detén con palabras suaves a cada guerrero, y no permitas que echen al mar los corvos navíos! Así habló. Atenea, la diosa ojos de lechuza, no es desobediente. Baja en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, llega presta a las veloces naves aqueas, y haya a Ulises, igual a Zeus en prudencia, quien permanece inmóvil, y sin tocar la nave negra de muchos bancos, porque el pesar le llega al corazón y el alma. Y colocándose a su lado, le dice a Atenea, la de ojos de lechuza. ¡La hertiada, del linaje de Zeus, Ulises, fecundo en Ardides! ¿Huirás así a tu casa, a la tierra patria, embarcados en las naves, y dejarán como trofeo a Príamo y a los troyanos, la argiva Helena, por la cual tantos aqueos perecieron en Troya, lejos de su patria? Ven, seguid al ejército de los aqueos, y no sejes, detén con palabras suaves a cada guerrero, y no permitas que echen al mar los cóncavos navíos. Así dijo. Ulises conoce la voz de la diosa en cuanto habla. Tira el manto, que recoge el heraldo Euríbates de Ítaca, quien lo acompaña. Corre hacia la trida a Gamenón, para que le dé el imperecedero cetro paterno, y con él en la mano se dirige a las naves de los aqueos de broncíneas corazas. Cuando encuentra a un rey o a un capitán noble, lo detiene, y con palabras suaves dice, ¡ilustre! No es digno de ti temblar como un cobarde. Detente y haz que los demás se detengan también. Aún no conoces claramente la intención de la trida. Ahora nos prueba y pronto nos castigará a los aqueos. En el consejo no todos comprendimos lo que dijo. No hagamos que, irritándose, maltrate a los aqueos. Que la cólera de los reyes progenie de Zeus. Es terrible, porque su dignidad procede del previsor Zeus, y él los ama. Cuando encuentra a un hombre del pueblo gritando, le da con el cetro, y lo increpa de esta manera. ¡Desdichado! Quédate quieto y escucha a los que te aventajan en bravura. Tú, débil e inepto para la guerra, para nada cuentas ni en el combate ni en el consejo. Aquí no todos los aqueos podemos ser reyes. No es un bien la soberanía de muchos. Uno solo es príncipe. Uno solo es rey. Aquel a quien el hijo del artero Cronos ha dado cetro, y leyes para que reine sobre nosotros. Así, Ulises, actuando como supremo jefe, impone su voluntad al ejército, y ellos se apresuran a volver de las tiendas y naves del ágora con gran vocerío, como cuando el oleaje del estruendoso mar brama en la anchurosa playa y el océano resuena. Todos se sientan y permanecen quietos en su sitio, excepción de Tercites, quien no logra poner freno a la lengua alborotada. Ese sabe muchas palabras groseras para disputar temerariamente, no de modo decoroso, con los reyes y lo que a él le parece, hacerlo ridículo para los archivos. Es el hombre más feo que llega a Troya, ya que es visco y cojo de un pie. Sus hombros encorvados se contraen sobre el pecho y tiene la cabeza puntiaguda y cubierta por una rala cabellera. Aquiles y Ulises lo aborrecen, de modo especial, a quienes mortifica. Entonces, dando estridentes voces, dice oprobios al divino Agamenón. Y por más que los aqueos se indignan e irritan mucho contra él, continúa increpándolo a voz en grito. ¡Atrida! ¿De qué te quejas o qué te falta? Tus tiendas están repletas de bronce y tienes en ellas muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes que a nadie cuando tomamos alguna ciudad. ¿Necesitas acaso el oro que alguno de los troyanos, tomadores de caballos, te traiga de Ilión para redimir al hijo que yo u otro aqueo haya hecho prisionero? ¿O por ventura una joven con quien te junte el amor y que tú solo poseas? No es justo que, siendo el caudillo, ocasiones tantos males a los hijos de los aqueos. ¡Oh, cobardes! ¡Hombres sin dignidad! ¡Aqueas más bien que aqueos! Volvamos en las naves a la patria y dejémosle aquí en Troya para que devore el botín y sepa si le sirve o no nuestra ayuda, ya que ha ofendido a Aquiles, varón muy superior, arrebatándole la recompensa que todavía le retiene. ¡Poca ira siente Aquiles en su pecho y grande en su indolencia! Si no fuera así, ¡Átrida hubiera sido tu último ultraje! Tales palabras dijo Tercites, humillando a Agamenón, pastor de hombres. Más al punto, el divino Ulises se detiene a su lado y mirándolo con torbafaz, lo increpa duramente. ¡Parlanchín de Tercites! Aunque seas orador de límpida voz, ¡calla! Y no quieras tú solo disputar con los reyes. No creo que exista un hombre peor que tú entre cuantos han venido a Ilión con los átridas. Por tanto, no tomes en tu boca a los reyes, ni los injuries, ni pienses en el regreso. No sabemos aún con certeza cómo terminará esto y si la vuelta de los hijos de los aqueos será feliz o desgraciada. Más, tú denuestras alátrida, Agamenón, porque los héroes danaos le dan muchas cosas. ¿Por esto lo humillas? Lo que voy a decir se cumplirá. Si vuelvo a encontrarte delirando como ahora, no conserve Ulises la cabeza sobre sus hombros, ni sea llamado padre de Telémaco. Si no te he hecho mano, te despojo del vestido, el manto y la túnica que cubren tus partes verendas, y te envío lloroso del ágora a las veloces naves después de castigarte con afrentosos azotes. Así dijo y le da con el cetro un golpe en la espalda y los hombros. Tercites se encorva mientras una gruesa lágrima cae de sus ojos y un cruento cardenal aparece en su espalda debajo del áureo cetro. Se sienta turbado y dolorido. Mira a todos con impotencia y se enjuga las lágrimas. Ellos, aunque afligidos, ríen con gusto y no falta quien diga a su vecino ¡Adiós! Muchas cosas buenas ha hecho Ulises ya dando consejos saludables ya preparando la guerra. ¡Pero esto! ¡Esto es lo mejor que ha ejecutado entre los archivos! Hacer callar al insolente charlatán cuyo ánimo osado no lo impulsará en lo sucesivo a humillar y agraviar con injuriosas palabras a los reyes. ¡Ja, ja, ja, ja! Así habló la multitud. Ulises se levanta asolador de ciudades con el cetro en la mano. Atenea, la de ojos de lechuza que transfigurada en heraldo está junto a él impone en silencio para que todos los saqueos desde los primeros hasta los últimos escuchen su discurso y mediten sus consejos. Y los arenga diciendo con bien intencionadas palabras ¡Átrida! ¡Los saqueos! ¡Oh rey! Quieren cubrirte de baldón ante todos los mortales de voz articulada y no cumplen lo que te prometieron al venir a Argos criadora de caballos que no te irás sin destruir la bien amurallada y león cual si fuesen niños o viudas se lamentan unos con otros y desean regresar a sus casas y es en verdad penoso que hayamos de volver afligidos cierto que cualquiera se impacienta al mes de estar separado de su mujer o cuando ve detenida su nave de muchos bancos por las borrascas invernales y el mar alborotado y nosotros hace ya nueve años con el presente que permanecemos aquí no me enojo entonces porque los saqueos se impacienten junto a las naves cóncavas pero será bochornoso haber estado aquí tanto tiempo y volvernos sin conseguir nuestro propósito tengan paciencia amigos y guarden un poco más para que sepamos si fue verídica la predicción de Calcante bien grabada la tenemos en la memoria y todos ustedes los que han sido arrebatados día tras día por las parcas de la muerte son testigos de lo que ocurrió en Aulide cuando se reunieron las naves saqueas que tantos males trajeron a Príamo y a los troyanos en sagrados altares inmolamos sacrificios perfectos a los inmortales junto a una fuente y a la sombra de un hermoso plátano de cuyo pie manaba agua resplandeciente aquí se nos ofreció un grato portento un horrible dragón de espalda roja que el mismo olímpico sacara a la luz saltó de debajo del altar al plátano en la rama cimera de este estaban los cijuelos recién nacidos de un ave que medrosos se acurricaban debajo de las hojas eran ocho y con la madre que los parió nueve el dragón devoró a los pajarillos que piaban lastimeramente la madre revoloteaba en torno de sus hijos quejándose y aquel se volvió y la prendió por el ala mientras ella chillaba después que el dragón se comió el ave y a los polluelos el dios que lo había mostrado obró en él un prodigio el hijo del artero cronos lo transformó en piedra y nosotros inmóviles admirábamos lo que ocurría de este modo las grandes y portentosas acciones de los dioses interrumpieron las hecatombes y sacrificios y enseguida calcante vaticinando exclamó ¿por qué enmudecen melenudos aqueos? el hábil Zeus es quien nos muestra ese grande prodigio de tardo y lejano cumplimiento pero cuya gloria jamás perecerá como el dragón devoró a los polluelos del ave y al ave misma los cuales eran ocho y con la madre que los dio a luz nueve así nosotros combatiremos allí igual número de años y al décimo tomaremos la ciudad de calles anchas tal fue lo que dijo y todo se va cumpliendo ea aqueos de hermosas grebas quédense todos hasta que tomemos la gran ciudad de príamo así habló los argivos con agudos gritos que hacen retumbar y horriblemente las naves aplauden el discurso del divino Ulises y Néstor de Jerenia el caballero los anima diciendo por los dioses hablan como niños pequeños que no están ejércitos para los trabajos bélicos que hay de nuestros convenios y juramentos se fueron pues en humo los consejos los afanes de los guerreros los pactos consagrados con libaciones de vino puro y los apretones de manos en que confiábamos nos entretenemos con entender con palabras y sin motivo y en tan largo espacio no hemos podido encontrar medio eficaz para conseguir nuestro intento Átrida tú como siempre manda con firme decisión a los argivos en el duro combate y deja que se consuman uno o dos que en discordancia con los demás aqueos desean aunque no lograrán su propósito regresar a Argos antes de saber si fue o no falsa la promesa de Zeus que lleva la égida pues yo les aseguro que el prepotente crónida nos prestó su asentimiento relampagueando por el diestro lado y haciéndonos señales favorables el día en que los argivos embarcaron en las naves de ligero andar para traer a los troyanos la muerte y el destino nadie entonces se deprisa por volver a su casa hasta haber dormido con la esposa de un troyano y haber vengado la huida y los gemidos de Elena si alguien anhela tanto el regreso toque la nave negra de muchos bancos que delante de todos será muerto y cumplirá su destino oh rey no dejes de pensar tú mismo y sigue también los consejos que nosotros te damos no es despreciable lo que voy a decirte agrupa a los hombres oh hágame non por tribus y familias para que una tribu ayude a la otra y una familia a la otra si así lo haces y te obedecen los saqueos pronto sabrás cuáles jefes y soldados son cobardes y cuáles valerosos ya que pelearán distintamente conocerás si no puedes tomar la ciudad por la voluntad de los dioses o por la cobardía de tus hombres y su impericia en la guerra responde el rey agamenón diciendo de nuevo oh anciano superas en el ágora los hijos de todos los saqueos ojalá padre Zeus Atenea Apolo tuviera entre los saqueos diez consejeros semejantes entonces la ciudad del rey fríamo sería pronto tomada y destruida por nuestras manos pero Zeus el crónida el que lleva la égida me envía penas enredándome en inútiles disputas y riñas Aquiles y yo peleamos con encontradas razones por una joven y fui el primero en irritarme si ambos procediéramos de acuerdo no se diferiría ni un solo momento la ruina de los troyanos ahora vayan a comer para que después trabemos combate cada uno afile la lanza prepara el escudo de paso a los corceles de pies ligeros inspeccione su carro apercibiéndose para la lucha ya que durante todo el día nos pondrá a prueba el odioso Ares ni un breve descanso ha de haber siquiera hasta que la noche obligue a los valientes guerreros a separarse la correa del escudo que cubre al compadiente sudará en torno del pecho el brazo se fatigará con el manejo de la lanza y también sudarán los corceles arrastrando los pulimentados carros y aquel que se quede voluntariamente en las corvas naves lejos de la batalla como yo lo vea no se librará de los perros y de las aves de rapiña así dijo y claman en voces altas como cuando las olas movidas por el noto baten en risco elevado que se adelanta sobre el mar y no lo dejan mientras en direcciones contrarias soplan los vientos luego levantándose se dispersan por las naves encienden lumbre en las tiendas toman la comida y ofrecen sacrificios tienes a uno tienes a otro de los inmortales dioses para que los libren de la muerte y del fatigoso trabajo de Ares Agamenón rey de hombres inmola a un enorme y corpulento buey de cinco años al prepotente cronión habiendo llamado a su tienda y a los principales caudillos de todos los saqueos primero a Néstor y al rey y Domeneo luego a Ajax y el hijo de Tideo y en último lugar a Ulises igual a Zeus en prudencia espontáneamente se presenta Menelao valiente y alentador en la pelea porque sabe lo que su hermano está preparando todos se colocan alrededor del buey y toman la mola y colocado en medio el poderoso Agamenón ora diciendo Zeus gloriosísimo máximo amontonador de nubes morador del éter no se ponga el sol ni sobrevenga la oscuridad antes de que yo destruya el palacio de Príamo entregándolo a las llamas pegue voraz fuego a las puertas rompa con mi lanza la coraza de Héctor en su mismo pecho y mordiendo la tierra así dijo pero el cronión no accede y aceptando los sacrificios les prepara una labor nada envidiable echa la rogativa y esparcida la mola toman a las víctimas por la cabeza misma que jalan hacia atrás y las deshuellan y deshoyan cortan los muslos y después de engrasarlos con gordura por uno y otro lado y de cubrirlos con trozos de carne los queman con leñas y nojas y atraviesan las entrañas con las asadores y las ponen al fuego quemados los muslos prueban las entrañas y dividen el resto en pedazos muy pequeños los atraviesan con estiletes los asan cuidadosamente y los retiran del fuego terminada la faena y dispuesto el festín comen sin que nadie carezca de la debida porción cuando han satisfecho los deseos de beber y comer Néstor de Jerenia el caballero les dice Atrida gloriosísimo rey de hombres Agamemnon no nos entretengamos en hablar ni tardemos por más tiempo la empresa que un dios pone en nuestras manos mas ea los heraldos de los saqueos de broncineas corazas pregonen que el ejército se reúna cerca de las naves y nosotros recorramos juntos el espacioso campamento para promover cuanto antes el vivo combate así dijo Agamemnon rey de hombres no disiente al momento dispone que los heraldos de voz sonora llamen al combate a los melenudos saqueos hace la proclama y ellos se reúnen con prontitud el Atrida y los reyes criados por Zeus hacen formar a los guerreros quienes son acompañados por Atenea la de ojos de lechuza llevando la preciosa e inmortal Égida que no envejece y de la cual cuelgan cien aureos borlones bien labrados y de valor de cien bueyes cada uno con ella en la mano la diosa se mueve entre los saqueos instigándolas a salir al campo y poner fortaleza en sus corazones para pelear y combatir sin descanso pronto les será más agradable el combate de volver a la patria en las naves cóncavas cual se divisa desde lejos el resplandor de un incendio cuando el voraz fuego se propaga por la vasta selva en la cumbre de un bosque así el brillo de innumerables bronces en marcha llega al cielo a través del éter a la manera de aves ligeras gansos grullas o cuellilargos cisnes se posan en numerosas bandadas y chillando en la pradera asio cerca de la corriente del caistro vuelan aquí y allá ufanas de sus alas y el campo resuena así las numerosas huestes afluyen de las naves y tiendas a la llanura escamandria y la tierra retumba horriblemente bajo los pies de los guerreros y de los caballos y los que en plado florido de escamandro llegan a juntarse son innumerables tantos cuantas son las hojas y flores que nacen en primavera como enjambres copiosos de moscas que en la estación primaveral vuelan agrupadas en el establo del pastor cuando la leche llena los tarros en tan gran número se reúnen en la llanura los melenudos saqueos deseosos de acabar con los troyanos los caudillos los colocan fácilmente en orden de batalla como los pastores separan las cabras de grandes rebaños cuando se mezclan en el pasto y en medio apadrece el poderoso agamenón semejante en la cabeza y en los ojos a Zeus el que goza en lanzar rayos en el cinturón a Ares y en el pecho a Poseidón como en la manada el macho vacuno por excelencia es el toro que sobresale entre las vacas reunidas de igual forma hace Zeus que agamenón sea aquel día insigne y notable entre muchos héroes díganme ahora musas que habitan las moradas del Olimpo porque ustedes son diosas lo presencian y conocen todo mientras nosotros escuchamos tan solo la fama y nada cierto sabemos quienes son los caudillos y príncipes de los danaos que la muchedumbre no podrá numerarla por sus nombres aunque tenga diez lenguas y diez bocas y aunque mi voz sea infatigable y mi corazón de bronce solo las musas olímpicas hijas de Zeus el que lleva la égida podrán recordar cuantos van a ilión pero mencionaré los caudillos de las naves y todas las naves mandan los de Beocio Peneleo Leito Arcesilao Protoenor y Clonio los que cultivan los campos de Iria Auli Pidepetrea Esqueno Escolo Eteonofragosa Despia Grea y La Basta Micaleso los que moran en Arma Ilesio y Éritras los que residen en Eleón Ila Peteón Ocalea Medeón Ciudad Bien Construida Copás Eutresis y Tisbe Abundante en Palomas los que habitan en Coronea Aliarto Herbosa Platea y Glisante los que poseen la bien edificada ciudad de Hipotebas la Sacra Onquesto Delicioso Bosque de Poseidón y las ciudades de Arne Abundante Uva Midea Nisa Divina y Antedón Fronteriza De ellas son 50 naves y en cada una van 150 donceles de Beosia De los que habitan en Espledón y Orcómeno Minieo son caudillos Ascálapo y Yálmeno hijos de Ares a quienes en el panacio de actor de Asida dio a luz Astíoque Virgen Púdica en su alta alcoba que el fuerte Dios ha permanecido con ella a hurto treinta naves cóncavas en orden le siguen mandan a los posenses Esquedio y Epístrofo hijos del magnánimo Ífito del Naupólida Los de Ciparizo Pitón Pedregosa Crisa Divina Dáulide y Panopeo Los que habitan en Anemoría y Ámpolis y la ribera del divinal río Cepiso Los que poseen la ciudad de Lilea en las fuentes del mismo río Todos estos han llegado en cuarenta naves negras Los caudillos ordenan entonces las filas de los posenses en las batallas combaten a la izquierda de los veocios Acaudillan a los locrenses que viven en Sino Opunte Caliaro Besa Escarfe Augías Amena Tarfe y Tronio a orillas del Boagrio el ligero Ajax de Oileo menor mucho menor que Ajax del Amonio es de bajo cuerpo lleva coraza de lino y en el manejo de la lanza supera a todos los helenos y aqueos Le siguen cuarenta naves negras en las cuales vienen los locrenses que viven más allá de la sagrada Eubea Los avantes de Eubea que respiran valor y residen en Calcis Eritrea y Stiea abundante en uvas Cerinto Marítima Dio Ciudad Excelsa Caristo y Estira son capitaneadas por el magnánimo Elefenor el Calcodonteada Retoño de Ares Con tal caudillo llegan los ligeros avantes quienes dejan crecer la cabellera en la parte posterior de la cabeza son belicosos y desean siempre romper con sus lanzas de fresno las corazas de los pechos enemigos los siguen cuarenta naves negras los que habitan en la bien edificada ciudad de Atenas y constituyen el pueblo del altivo Erecteo a quien en otro tiempo crió Atenea hija de Zeus le dio a la luz la tierra que regala trigo y coloca en su rico templo de Atenas donde los jóvenes atenienses ofrecen a la diosa sacrificios propiciatorios todos los años de toros y corderos tienen por jefe a Menesteo hijo de Peteo ningún hombre de la tierra sabe como él colocar en orden la batalla así a los que combaten en carros como a los peones armados de escudos solo Néstor compite con él porque es más anciano cincuenta naves negras lo siguen Ajax a partido de Salamina con doce naves que coloca cerca de las falanges atenienses los habitantes de Argos Tirinto Amurallada Hermione y Asine situadas en profundo Golpo Tresena Eionas y Epidauro abundantes envides y los jóvenes aqueos de Ejina y Mases son acaudillados por Diómedes valiente en la pelea Esténelo hijo del famoso Capáneo y Euríalo igual a un dios quien tiene por padre al rey Masisteo de Talayónida Diómedes es el jefe supremo valiente en la pelea ochenta naves negras los siguen los que poseen la bien construida ciudad de Misenas la opulenta Corinto y la bien edificada Cleona los que cultivan la tierra en Ornías Aretirea de Leitosa y Sición donde antiguamente reinó Adrasto los que residen en Iperesia y Conoesa Excelsa y los que habitan en Belene Egio el Ejíalo y la espaciosa Hélice todos han llegado con cien naves a las órdenes del rey Agamenón Atrida muchos y valientes varones conduce este príncipe que entonces viste el luciente bronce bufano de sobresalir entre todos los héroes por su valor y por mandar un mayor número de hombres los de la onda cavernosa la sedemonia que residen en Faris Esparta y Mesa abundante en palomas moran en Bricías o Augías Amena poseen las ciudades de Amiclas y Elos Marítima que habitan en Laa y Etilo todos estos llegan en 60 naves bajo el mando de su hermano Menelao bueno para el grito de guerra y se arman aparte Menelao impulsado por su propio ardor los anima a combatir y anhela en su corazón vengar la huida y los gemidos de Elena los que cultivan en el campo en Pilo Arene Deliciosa Trío Vado del Alfeo y la bien edificada Epi y los que habitan en Siparicente Anfigenia Téleo Elos y Dorio donde las musas saliéndole al paso a Tamiris el Tracio lo privan de cantar cuando vuelve de la casa de Aurito el Ecaleo ya que se jacta de que saldría vencedor aunque canten las propias musas hijas de Zeus quien lleva la égida y ellas irritadas lo ciegan le privan del divino canto y le hacen olvidar el arte de la cítara son mandados por Néstor de Jerenia el caballero que han llegado con noventa naves cóncavas los que habitan en la Arcadia al pie del alto monte de Silene y cerca de la tumba de Épito país de guerreros belicosos los de Feneo Orcómeno abundante en ovejas Ripe Estratia y Enispe Ventosa y los que poseen las ciudades de Tejea Mantinea Deliciosa Estínfalo y Parrasia todos llegan bajo el mando del hijo de Anseo el poderoso Agapenor en 60 naves en cada una de estas se embarcan muchos arcadios ejercitados en la guerra el mismo rey de hombres Agamenón les facilita las naves de muchos bancos para que atraviesen en el vinoso océano ya que ellos no se cuidan de las cosas del mar los que habitan en Bupracio y en el resto de la divina Élide desde Irmine y Mírcino la fronteriza por un lado y la roca Olenia y Alesio por el otro tienen cuatro caudillos y cada uno de ellos manda diez veloces naves tripuladas por muchos épeos Amfima Coitalpio hijo aquel de Teato y este de Eurito y nieto de Actor de la tercera el fuerte Diores en la Marínsida y de la cuarta semejante a un dios Polixeno hijo del rey Agástenes el Augeiada son los respectivos jefes de dos divisiones los de Duliquio y las sagradas islas esquinas situadas al otro lado del mar frente a la Élide son mandadas por Mejes el Filida igual a Ares a quien engendró el jinete Fileo caro a Zeus cuando por haberse enemistado con su padre emigró a Duliquio cuarenta naves negras lo siguen Ulises acaudilla a los cepalenios de ánimo altivo los de Ítaca y su frondonzo Nérito los que cultivan los campos de Crocilea y de la escarpada Egílipe son los que habitan en Sásinto los que viven en Samos y sus alrededores los que están en el continente y los que ocupan la orilla opuesta todos ellos obedecen a Ulises igual a Zeus en prudencia doce naves de proas rojas los siguen Doante hijo de Andremón rige a los etolos que habitan en Fleurón Oleno Filene Calcis Marítima y Calidón Pedregosa ya ya existen los hijos del magnánimo Eneo ni este y muerto también el rubio Meleagro le dan a Toante todos los poderes para que reine sobre los etolos cuarenta naves negras los siguen y Domeneo manda a los cretenses famosos por su lanza los que viven en Knoso Cortina Amurallada Licto Mileto Blancalicastro Pesto y Ritio populosas ciudades y los que habitan en Creta la de cien ciudades todos estos son gobernados por Idomeneo famoso por su lanza quien junto a Meriones igual al homicida en Nialio comparte el mando los siguen ochenta naves negras le polemo el heráclida valiente y alto de cuerpo conduce en nueve buques a los fieros rodios que viven divididos en tres pueblos en lindo yaliso y camiro la blanca de estos es caudillo le polemo famoso por su lanza a quien astioquía concibe del fornido hércules cuando el héroe se la lleva de éfira de la ribera del río celeente después de haber asolado muchas ciudades defendidas por nobles mancebos cuando le 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 criado en el magnífico palacio llega a la juventud mata al anciano tío materno de su padre al isibnio vástago de ares y como los demás hijos y nietos del fuerte hércules lo amenazan construyen aves reúne mucha gente y huye por el mar errante y sufriendo penalidades puede llegar a rodas y allí se establece dividiendo a los suyos en tres tribus y siendo amado de Zeus quien reina sobre los dioses y los hombres y el cronión les da riqueza abundante nireo conduce tres naves bien proporcionadas desde sime hijo de aglaya y del rey caropo nireo el más hermoso de los danaos que van a ilión después del irreprochable pélida pero es débil y lo sigue una escasa hueste los que habitan en nísiro crápato caso cos ciudad de eurípilo y las islas califnas vienen por jefes a filipo y antipo hijos del rey tésalo heráclida treinta naves cóncavas en orden los siguen cuantos ocupan el argos pelásgico los que viven en alto alope y trajina y los que poseen alastía y la hélade de bellas mujeres y se llaman mirmidones helenos y aqueos tienen por capitana aquiles y han llegado en cincuenta naves más estos no se cuidan entonces del combate estrepitoso por no tener quien los lleve a la pelea el divino aquiles el de los pies ligeros no sale de las naves enojado a causa de la joven briseida de hermosa cabellera a la cual hicieron cautiva en lirneso cuando después de grandes fatigas destruyó esta ciudad y las murallas de tebas dando muerte a los belicosos mines y epístrofo hijos del rey ébeno el celepiada afligido por ello se entrega al ocio más presto ha de levantarse los que habitan en filase piras o florida sagrario de demeter quitón criadora de ovejas antrón marítima y teleo hermosa son acaudilladas por el aguerrido protesilao mientras vive pero ya en ese entonces lo tiene en su seno la negra tierra lo mató un dárdano cuando saltó de una nave mucho antes de que los demás saqueos y en filase quedan su desolada esposa y la casa a medio terminar con todo no carecen aquellos de jefe aunque echan de menos al que antes tuvieron ya que los ordena para el combate podarces vástago de ares hijo de y ficlo el filácida rico en ganado y hermano menor del animoso protesilao este es mayor y más valiente sus hombres entonces no están sin caudillo pero sienten la soledad de quien tan esforzado había sido cuarenta naves negras lo siguen los que moran feras situada a orillas del lago bebeis beba gláfiras y la bien edificada yaolco han llegado en once naves bajo el mando de eumelo hijo querido de admeto y de alcestis divina entre las mujeres primera en belleza de las hijas de pelias los que cultivan los campos de metone y taumancia y los que poseen las ciudades de melivea y olizón fragosa tienen por capitana filoctetes avilarquero quienes llegan en siete naves en cada una de ellas se embarcaron cincuenta remeros expertos en combatir valerosamente con el arco más filoctetes se encuentra padeciendo fuertes dolores en la divina isla del hebno donde los saqueos lo dejan después de que lo muerde un reptil ponzoñoso allí permanecerá afligido pero pronto se acordarán los archivos del rey filoctetes en las naves no carecen de jefe aunque echan de menos a su caudillo ya que los ordena para el combate medonte hijo bastardo de oileo asolador de ciudades de quien lo tuvo rena los los trica y tome de quebrado suelo y hecalia ciudad de eurito el hecaleo son capitanes los dos hijos de asclepio excelentes médicos polidalirio y macaón treinta naves cóncavas en orden los siguen los que poseen la ciudad de ormenio la fuente y perea asterio y las blancas cimas del titano son mandadas por eurípilo hijo ilustre de ebemón cuarenta naves negras los siguen a los de argiza hirtone porte elone y a la blanca ciudad de polo son los rige el intrépido polípetes hijo de pirito a quien engendró zeus inmortal y lo dio a luz la ilustre hipodamía el mismo día en que pirito castigando a los enmarañados centauros los echó del pelión y los obligó a retirarse hacia los épices pero no está solo sino que con él comparte el mando leonteo vástago de ares hijo del animoso coromo el cenida cuarenta naves lo siguen puneo conduce desde cifo en veintidós naves a los enienes e intrépidos perebos aquellos tienen su morada en dódonar de fríos inviernos y éstos cultivan los campos a orillas del bello titarecio que vierte su agua de hermosa corriente en el peneo de remolinos de plata no se mezcla con él sino que sobre nada como aceite porque en su arroyo del agua de la estix terrible juramento pesa a los magnates los gobierna proto hijo de tentredón los que habitan a orillas del peneo y en el frondoso pelión tienen entonces por jefe al ligero proto cuarenta naves negras los siguen dime musa quién es el mejor de los varones y quién posee los excelentes caballos de cuantos llegan con los átridas entre los corceles sobresalen las yeguas del peret y hada que guía eumelo son ligeras como aves apeladas de la misma edad y altura las crió apolo el de arco de plata en pieria llevan consigo el terror de are de los guerreros el más valiente es ajax de demonio mientras dura la cólera de aquiles ya que éste lo supera en mucho y también lleva los mejores caballos los que conducen al irreprochable pelión más aquiles permanecerá entonces en las naves corvas surcadoras del océano por continuar irritado contra agamenón atrida pastor de hombres su gente se solaza en la playa tirando discos tardos o flechas los corceles comen loto y apio palustre cerca de los carros de los capitanes más los carros permanecen enfundados en las tiendas y los guerreros echando de menos a su jefe caro a ares transitan por el campamento sin pelear se adelantan los demás a modo de incendio que se propaga por toda la comarca y como la tierra gime cuando Zeus el que se complace en lanzar rayos ha irado la azota allá entre árimos donde dicen que está el techo de boeo de igual manera gime en grande debajo de los que van andando y atravesando la llanura con paso ligero iris la de los pies ligeros como el viento aquí en Zeus el que lleva la protección ha enviado como mensajera da a los troyanos la triste noticia todos ellos jóvenes y viejos se encuentran reunidos en los pórticos del palacio de Príamo y deliberan iris la de los pies ligeros se presenta tomando la figura y voz de Polites hijo de Príamo quien confiado en la agilidad de sus pies se sienta como atalaya de los troyanos en la cima del túmulo del anciano es y observa cuando los aqueos parten de las naves a combatir así transfigurada dice Iris la de los pies ligeros oh anciano te complacen los discursos interminables como cuando teníamos paz y una obstinada guerra se ha promovido muchas batallas he presenciado pero nunca he visto un ejército tal y tan grande como el que viene por la llanura a pelear contra la ciudad formado por tantos hombres cuantas son las hojas y las arenas Héctor te recomiendo encarecidamente que procedas de este modo como en la gran ciudad de Prío hay muchos auxiliares y no hablan una misma lengua hombres de países tan diversos cada cual mande aquellos de quienes es príncipe y acaudille a sus conciudadanos después de ponerles en orden de batalla así dijo y Héctor conociendo la voz de la diosa disuelve el ágora se apresura a tomar las armas abriéndose todas las puertas sale el ejército de infantes y de los que combaten en carro y se arma un gran tumulto hay una llanura frente a la ciudad una excelsa colina aislada de las demás y accesible por todas partes a la cual los hombres llaman patiea y los inmortales tumba de la ágil mirina allí es donde los troyanos y sus auxiliares se colocan en orden de batalla los troyanos son comandados por el gran héctor priamida el de tremolante casco con él se arman las tropas más copiosas y valientes que arden en deseos de blandir las lanzas de los dardanios su caudillo es Eneas valiente hijo de Anquises de quien tiene la divina afrodita diosa que se unió a un mortal en los blancos de Ida con Eneas comparten el mando dos hijos de Antenor arqué loco y acamante diestros en toda suerte de pelea los troyanos ricos que habitan en Celea al pie del Ida y beben el agua del caudaloso Esepo son gobernados por Pándaro hijo del ilustre de Licaón a quien Apolo en persona dio el arco los que poseen las ciudades de Adratea Apeso Pitiea y el alto monte de Terea están bajo las órdenes de Adrastro y Antio de Corazadelino Ambos son hijos de Merope Percocio quien conoce como nadie el arte adivinatorio y no quiere que sus hijos vayan a la guerra donde perecerán los hombres pero ellos no lo obedecen porque los arrastran las parcas de la negra muerte los que moran en Percote a orillas del Práctio y los que habitan en Cesto Ávido y la Divina Arisbe son mandados por Asio el Irtácida príncipe de hombres a quien corceles fogosos y corpulentos conducen desde Arisbe la ribera del Dios Eleente y Potó a Caudilla las tribus de los valerosos Pelazgos quienes habitan en la fértil Larisa los comandan él y Pileo Vástago de Ares hijos del Pelazgo Leto el Teutámida a los Tracios quienes viven a orillas del alborotado el Esponto los rigen Acamante y el héroe Piro por su parte Eufemo hijo de Treceno el Seada criado por Zeus es el capitán de los pelicosos Sícones Pirecmes conduce a los peonios de arcos corvos desde la lejana Amidón de la ribera del anchuroso Axio cuyas aguas son las más hermosas que se esparcen por la tierra a los Paflagones procedentes del país de los Génetos donde se crían las mulas serriles los manda pilémenes de corazón varonil aquellos poseen la ciudad de Sitoro donde cultivan los campos de sésamo que habitan magníficas casas a orillas del río parteño en Crobna de Gíalo y los altos montes eritino los alizones son gobernados por odio y epístrofo y vienen de lejos de álibe donde es la generación de la plata a los misios los rigen cromis y el augur en homo quien no puede librarse a pesar de los agüeros de la negra muerte ya que sucumbe a manos del e ácida el de los pies ligeros en el río donde éste mató también a otros troyanos por cis y el deforme ascanio acaudillan a los frigios quienes han llegado de la remota ascania y anhelan entrar en batalla a los meonios los gobierna mestles y antifo hijos de talámenes a quienes dio a luz la laguna fijea tales son los jefes de los meonios nacidos al pie del tumolo nastes está al frente de los carios de bárbaro lenguaje los que ocupan la ciudad de mileto el frondoso monte de los tiros las orillas del meandro y las altas cumbres de micale tienen por caudillo a anfímaco quien acudió al combate cubierto de oro como una doncella insensato no por ello se libró de la triste muerte ya que sucumbió en el río a manos del celerípede e ácida y el aguerrido aquiles se apoderó del oro zarpedón y el eximio glauco mandan a los licios quienes proceden de la remota alicia de la ribera del voraginoso janto de en celerípede y la y la la de de la